Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de NB Redes, yo soy Pablo y en este caso te vengo a traer una herramienta que te va a servir mucho a vos que sos de hacer publicidad dentro de redes sociales no tenés que dejar de pasar la oportunidad de utilizar esta herramienta totalmente útil que sirve para controlar tus campañas publicitarias como así también para crearlas de una manera efectiva realmente ha avanzado muchísimo Facebook en esta herramienta y se llama Anuncios de Facebook así que te invito a que veas el siguiente video y al final quizás sacamos algunas conclusiones estamos en el inicio de nuestra aplicación de descargas en este caso Google Play, yo porque tengo un aparato Android así que bueno, vamos a poner en el buscador Anuncios de Facebook y nos va a salir una app como esta en este caso yo ya la tengo instalada ustedes denle a instalar la vamos a abrir y arrancamos a ver todo lo interesante de esta app vamos a ver a simple vista las cuentas vamos a ver primero que nada donde dice Pablo Bustamante si yo cliqueo ahí se van a abrir todas las cuentas publicitarias que yo estaría administrando y bueno, después vamos a poder ver las páginas las cuales yo administro las páginas de Facebook arriba a la izquierda vamos a ver tres rayitas donde vamos a tener una barra de herramientas con la posibilidad de administrar la cuenta crear una campaña tener acceso a las herramientas creativas en este caso vienen un poco más acotadas de lo que viene Creative Hub para escritorio, para PC vamos a ver la parte de facturación y la parte de configuración también y abajo nos va a tirar tips de ayuda vamos a entrar primero que nada antes de entrar directamente a la parte de publicidad vamos a entrar a la parte de facturación acá en la parte de facturación nos va a mostrar los métodos de pago los recibos que nos han hecho y la fecha de facturación en el caso que nosotros tengamos activado la facturación post pago nosotros vamos a volver vamos a volver a tocar las tres rayitas vamos a ir a la parte de configuración y acá nosotros vamos a poder acceder a que nos envíen el mensaje Spush a administrar las notificaciones los sonidos de la aplicación las cuentas vinculadas que nosotros tengamos a Instagram si queremos reportar un problema avisar avisos a terceros y por último aparece cerrar sesión nosotros vamos a volver y ahora sí vamos a ir a la parte de crear una campaña pero antes de crear una campaña yo les voy a mostrar un simple pantallazo de lo que nos muestra con cada cuenta nos va a mostrar rendimiento de la cuenta la cantidad de personas alcanzadas impresiones, visualización del contenido todas estadísticas realmente muy útiles pero a nivel general después un poco más abajo vamos a ver y tener acceso a nuestras campañas a todas las campañas que nosotros hemos hecho y que han quedado guardadas ahí siempre nos va a aparecer abajo donde dice campaña, yo tengo una campaña que no se está mostrando porque no tengo dinero en la cuenta por el momento vamos a poder crear un anuncio desde ahí en paralelo vamos a poder filtrar y algunos borradores ahora sí vamos a ir a crear un anuncio lo vamos a crear desde aquí para, 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 para antes de seguir viendo el siguiente paso yo te voy a pedir una cosa suscríbete a nuestro canal por favor, hazlo, dale a la campanita y ya que estamos fíjate en nuestro canal que tenés un montón de vídeos que te van a resultar muy útiles para vos que estás emprendiendo que tenés tu negocio tu emprendimiento que la venís remando de abajo así que bueno fíjate en nuestro canal vas a encontrar un montón de cosas muy útiles para vos así que bueno no dejes pasar la oportunidad seguimos viendo vamos a crear una campaña y nos va a dar sí las distintas opciones recordemos que desde acá tenemos un montón de opciones que han incorporado desde hace muy poco al principio esta app tenía nada más que dos opciones como si hiciéramos publicidad desde el botón azul de nuestra fanpage de facebook así que bueno nosotros tenemos interacción con una publicación reproducción de vídeo tráfico del sitio web de alcance mensajes para generar más me gusta una página o respuestas a un evento nosotros lo que podemos hacer vamos a arrancar desde cero arriba dice crear después tenemos la opción de duplicar duplicar las campañas que hemos hecho ya anteriormente y en el caso que tengamos algún borrador también vamos a ir a la parte de crear vamos a hacerla fácil y vamos a ir a crear una campaña con el objetivo de recibir más mensajes nosotros queremos que nos envíen más mensajes así que vamos a tener acceso a esa a una campaña con ese objetivo bueno primero que nada nos va a dar la opción de fijarnos si las imágenes nos va a mostrar las imágenes de la página a la cual nosotros queremos hacer la publicidad en este caso en iberredes porque es nuestra fanpage la que tenemos aquí vamos a poder elegir una imagen que hayamos posteado ya en algún momento cuando dice rollo fotográfico se va a detener básicamente en lo que nosotros tengamos en nuestra galería de imágenes después vamos a poder tener acceso a las imágenes de anuncio de esos anuncios viejos que hemos hecho por si queremos volver a renovar quizás tengamos alguna imagen que ha causado mucha impresión o que ha dado mucho resultado y después imágenes que hemos posteado en instagram en este caso yo o en otras apps aparece al lado yo voy a elegir imágenes de anuncio voy a buscar una imagen de un anuncio anterior vamos a supongamos hacer una prueba con esta imagen que es una frase motivacional del señor Woody Allen y abajo vamos a ver una cadena con cuatro círculos los cuales van a ser los pasos que nosotros vamos a ir siguiendo primero y arriba nos va a mostrar el formato supongamos que nosotros en vez de una sola imagen querramos que nuestra publicidad nuestra campaña publicitaria sea en base a una publicación ya existente si en este caso vamos a crear una desde cero vamos a ir al paso siguiente le vamos a dar siguiente ya elegimos la imagen y acá si nosotros tenemos el destino del mensaje tenemos messenger whatsapp business que es totalmente útil ustedes si quieren ver un tutorial sobre whatsapp business acá aparece arriba la tarjetita para que ustedes marquen ahí toquen ahí y vayan directamente a todos nuestros tutoriales sobre whatsapp business y más abajo instagram direct que son los mensajes privados de instagram nosotros podemos elegir cualquiera de esos tres objetivos de para donde vayan esos mensajes a los cuales la gente va a hacer click bien ahora seguimos tenemos el título conéctate con messenger que va a pasar con este título va a aparecer esa va a ser la llamada a la acción ustedes la pueden editar yo le voy a dejar conéctate con messenger después tenemos el texto principal que va a ser el pie de foto o video en instagram o ese texto que va a acompañar a la imagen en facebook recordemos en instagram las primeras dos líneas van a ser totalmente invisibles después va a aparecer la leyenda ver más en facebook tenemos una línea más van a ser tres líneas y después la leyenda ver más traten de ser cautivadores con el texto que vayan a poner para que la gente o cliquee directamente en la publicidad o directamente pongan ver más y pueda ver todo lo que nosotros queremos ofrecerles bueno y después tenemos las ubicaciones en la cuenta a la cual vamos a hacer publicidad y una vista previa del anuncio acá se ve como aparecería la vista previa nosotros vamos a poder elegir el siguiente paso las ubicaciones con respecto a las ubicaciones vamos a hacer un parate existen dos tipos de ubicaciones ubicaciones automáticas o si no manual las ubicaciones automáticas facebook va a distribuir nuestro contenido nuestra publicidad nuestra campaña publicitaria donde crean convenientes y nuestra recomendación es siempre que nosotros la manejemos de manera manual si lo hacen de forma manual ustedes van a poder elegir si van a aparecer en facebook en instagram en audience network o en messenger en audience network va a aparecer nuestra publicidad en todos los juegos y aplicaciones que son de la de la familia de facebook o en el navegador de facebook nosotros vamos a dejar automático porque esto es una prueba vamos a volver y ahora si vamos a darle al siguiente paso que vamos a pasar a la parte del público la parte del público ya lo van a poder ver si ustedes tocan la tarjetita que aparece acá arriba van a poder ver un tutorial completo sobre facebook ads donde nico nos enseña a segmentar de manera efectiva así que bueno en este caso aparecen las personas que indicaron que les gusta tu página personas que le indicaron que les gusta tu página y sus amigos y aparece mostrar más nos va a aparecer en mostrar más personas que interactuaron en algún momento con la página y personas que interactuaron con los anuncios o con publicaciones o si no nos da la opción de crear público nosotros ya tenemos cantidad de público que hemos ido modificando en las distintas capacitaciones que nosotros hemos ido dando así que bueno vamos a dejar en este caso un público le vamos a poner público tutorial de anuncios de facebook acá nosotros vamos a poder editar todo vamos a poder editar el sexo la edad vamos a poder editar datos demográficos comportamientos gustos un montón de cosas realmente muy útiles que van a hacer que nuestro público sea específico y sea nuestro público perfecto ese que está interesado realmente o puede llegar a ser interesado realmente en nuestro producto vamos a pasar de paso y ahora si vamos a la parte de presupuesto y calendario antes nos daba esta aplicación un presupuesto total ahora nosotros podemos poner presupuesto diario cuánto vamos a gastar realmente por día representantes de facebook nos han dicho en más de una ocasión que ellos recomiendan 10 dólares mensuales como mínimo en argentina se dificulta muchísimo con el precio del dólar pero bueno ustedes esto queda a libre alberdrío así que deciden ustedes cuánto pueden disponer o invertir en publicidad vamos a poner un gasto diario de un gasto diario de 100 pesos si que es muy poca plata pero bueno es a modo de ejemplo después dice publicar tu anuncio continuamente si o nosotros directamente vamos a poder acceder a empezar más tarde dentro de 7 días dentro de 10 días con hora fecha etcétera etcétera y va a aparecer la parte de entrega que bueno nosotros vamos a poder elegir si nosotros queremos tener una estrategia de puja o una estrategia automática o manual manual nos va a dar la opción de poner un límite de puja nosotros vamos a estar como en una subasta con otras otros anunciantes que van a ir a un público similar al nuestro nosotros vamos a competir con dinero a ver quién va a ser el que primero va a aparecer en las distintas plataformas de los usuarios así que bueno nosotros vamos a dejar automático nos va a avisar que cuando se nos cobra se nos cobra por impresión en este caso y una vez que ya dispusimos de todos estos datos vamos a darle al tilde que aparece ahora y listo y pasa a revisión van a revisar el pedido la imagen el título el texto principal esto es una es un conjunto de un montón de cuestiones que van a hacer que nuestras campañas publicitarias sean óptimas si no se olviden en nuestro canal tenemos tutoriales sobre Facebook Ads realmente es realmente bien explicados de forma directa ustedes pueden tomar lápiz, papel tranquilamente ir anotando no saltearse en ningún paso porque todo es realmente muy importante recuerden que acá nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero nosotros queremos invertir dinero para vender o para hacer crecer nuestra marca así que bueno una vez que ya logramos todo esto vamos a directamente agarrar y darle realizar pedido y automáticamente queda en revisión va a pasar a revisión Facebook va a a revisar el anuncio para ver si nosotros cumplimos con todas sus normas publicitarias y bueno eso es todo viste que es fácil que es usar esta herramienta es realmente muy útil yo te recomiendo lo siguiente cuando te sientes a crear una campaña publicitaria utilices un lápiz un papel te sientes y anotes crees tu público perfecto tu público objetivo así que bueno esa es nuestra recomendación seguí viendo más videos en nuestro canal de YouTube seguimos en nuestras redes estamos en Facebook y en Instagram como nbrdes y nbrdes.com es nuestro sitio web yo soy Pablo te doy muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima